Desconocidos asesinaron a un hombre en Andalucía. El comandante de la estación de policía de Tuluá expresó que los móviles y los autores aún son materia de investigación. Sicarios acabaron con la vida de una persona que se encontraba en la calle 18 entre carreras 3 y 14 del barrio de la estación en el municipio de Andalucía. El infortunado fue identificado como John Jairo Barreiro Rojas de 29 años. El ataque al parecer fue perpetrado por desconocidos que al identificar a su víctima procedieron a dispararle en repetidas ocasiones. Uno de los barrios que tienen injerencia en la venta y el consumo de estupefacientes en este municipio donde se han venido desarrollando meses atrás también actividades operativas por parte de la SIJIN y de parte de la vigilancia del municipio de Andalucía. En este caso resulta muerto una persona de 29 años de edad. Esta persona era conocida como El Peludo. Era un habitante en condición de calle. Esta persona recibió varios impactos con arma de fuego, lo que le produce la muerte como tal. De este caso se tiene conocimiento que esta persona estaría vinculada a algunos hurtos también que se presentan en dicho municipio.